Alguien me ha dicho que la soledad Se escogón detrás de sus ojos Y que curiosa atora sentimientos Que los miras, tienes que comprender Que no puse tus miedos, donde están guardados Y que no podré quitártelos Si al ser no me desgarras Quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarás sabiamente Quiero temerlo a él sabiamente Si quiero convertirse en ángel O arrancarte Tu soñar Más capaz de dar los nudos Nena, estás solo porque estoy Perciendo el control Perciendo el control Si te dibujo sin rostro Porque hago tu interior Se lo hago Desaparece el control Cabe el corazón Hay una certeza Solicó Perciendo el control Comunicación sin emoción Una voz en lo con expresión Busco algo Que me saque este mareo Busco calor En esa imagen de video Nada Nada personal Nada personal Ella no puede pensar Esta durmidad Tentando simular Caso dormida Busco en TV Algún mensaje Algún mensaje Entre líneas Busco a alguien Que sacuda mi cabeza Y no encuentro nada 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 personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada personal Nada personal Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor Tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es un mundo tan poco sensual Que no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión Quisiera otra parte Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor Cuando no pude a la calle De estar en tu lugar Un desesperado Necesito un amigo Necesito a que alguien quiera hablar contigo O-o-o-o-o-o-o-o-o Cuando empiezas a manzar En la verdad es tu increíble Y tú no sabes Eres testigo Ahora soy un mendigo Que camina por las calles perdidos No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas, sin verdad, no se puede cambiar Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperado Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel, tú no sabes, eres testigo Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas, sin verdad, no se puede cambiar Me unes por la madrugada, yo cierro los ojos y veo tu cara, que sonríe, cómplice de amor Me yace en la carretera, yo siento aquí dentro la emoción de haber detectado lo mejor Yo no sé si se espalda este amor Aquí no hay luces de ser, y algo en mí no se silencio ¡Gracias! Estoy desesperado, soy tan vulnerable a su amor Ella ya se ha ido, un hueco en mi habitación Mis manos siguen frías, he perdido la fascinación Sus ojos son escombros, detienen mi respiración Acuérdate, levántate, no puedo seguir así, oh no Apágalo, encéndelo, no puedo seguir así, oh no Deberás volar por la ciudad de la Murián Donde nadie sabe de mí y no soy parte de todos, nada cambiará Cuando nadie sabe de mí y no soy parte de todos, nada cambiará En sus caras se influye el temor, ya no hay fabulaciones en la ciudad de la Murián Me verás caer como un ave de fresa Me verás caer sobre terrazas desiertas Te desnudaré por las calles azules Me la empujaré, me la empujaré, antes que todos se pierden Me dejarás dormir al amanecer, entre tus piernas, entre tus piernas Sabrás ocultar, entre tus piernas, entre tus piernas, un hombre al lado, me estrella de la Tierra Sabrás ocultar por la ciudad, entre tus piernas, entre tus piernas, entre tus piernas donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos con la luz del sol, salvo en medio de mis palacios solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la gloria Vagando por la calle, mirando la gente pasa, el extraño del pelo largo sin preocupaciones va, juego en su mirada y un poco de insatisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás Dime, 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 ¿qué tal de gente? ¿Cuándo te va a ir? Quizás allá, tú sí, sí, yo, cuando eres un rey extraño, un rey de pelo largo Hay fuego en su mirada y un poco de insatisfacción, satisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás Y no te lo intentan de entregar o interpretar quizás sus años Él es un rey extraño, un rey de pelo largo Vagando por la calle, mirando la gente pasa, el extraño del pelo largo Siento que pasan en el mar Siento que pasan en el mar ¡Oh! T faso ser pausa, doña que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás ¡Los crueltyos! ¡Ahora no se ve la delante! Gracias por ver el video.